Sí, el fin de semana se llevó a cabo el Conservatives Political Actions Conference, donde participó el expresidente Donald Trump y vaya si despertó aplausos y puso a la gente de pie emocionados por unas declaraciones que dio y que me permito compartirles a ustedes en este mismo instante. Aquí está y voy a tratar de, por debajo, por encima de la voz de él, tratar de contarles qué es lo que está diciendo. A ver, ya sé. Bueno, por debajo ni por encima. Listo, gracias Wilson. Pues en suma lo que ha dicho y lo que ha relacionado el presidente Donald Trump es que definitivamente bajo la administración Bush, Rusia invadió Georgia, bajo la administración Obama, Rusia invadió Crimea, bajo la administración de Biden, Rusia pues ha invadido Ucrania. Y dice que él se presenta como el único presidente del siglo XXI en cuyo gobierno Rusia no invadió ningún otro país. Y pues esto ha despertado la emoción de los conservadores que asistieron precisamente a este importante evento conservador en los Estados Unidos, donde queda claro que el presidente, el expresidente Trump está pensando en regresar a la arena política y obviamente presentarse a las presidenciales. Con un argumento que objetivamente es cierto. Es cierto. Y es que en su gobierno no hubo invasión por parte de Rusia en ningún país, por parte de nadie, no hubo invasiones. En los demás gobiernos de los últimos años sí las hubo. Y las hubo muy importantes y muy significativas. Pero es claro, la peor de todas la que acaba de ocurrir con Ucrania. Esa es la peor. Pero pues el presidente Biden derrotó al presidente Trump y tiene para mostrar esa desgracia, esa tragedia que nos está involucrando a todos. La tragedia de la invasión de Rusia a Ucrania. Tuvimos un entrevistado esta mañana que hizo observaciones muy claras sobre cuáles eran los motivos que Rusia tenía para estar en desacuerdo con Ucrania. Lo que no mencionó es la legitimidad o la ilegitimidad de una invasión, que es el tema que nos ocupa. La invasión no puede estar en desacuerdo, puede pedir sanciones internacionales. Para eso está el derecho internacional público. Para pedir sanciones a los incumplimientos, a los tratados internacionales que son las leyes superiores en las que se funda el derecho internacional público en este momento. Pero lo que no puede es invadir un país, separar sus familias, matar a su gente, bombardear sus ciudades. Eso no está permitido ni eso es tolerable para ningún país del mundo. Y Trump tiene razón. El único gobierno reciente en el que no hubo este tipo de actuaciones fue en la época del gobierno de Donald Trump.